Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Profumate con JR. Hoy os traigo la reseña conjunta de dos perfumes de Zara, 8.0 y Zara 9.0. No estoy seguro de cómo están ahora mismo porque hace poco subí la reseña en Instagram de ambos y me dijeron algunos seguidores de mi Instagram que cuando le dieron la reseña me preguntaron si la 9.0 que yo tenía es la 9.0 clásico, la 9.0 extreme o algo así. Y la verdad que me metí en la web, no vi ni esta 8.0 ni esta 9.0 que las que tengo yo, sino que vi como nuevas versiones, hay una como la botella rosa, una que pone clásico, otra extreme, otra sport. Yo voy a hablaros de las que conozco, de estas dos y de esas versiones, no sé, se las dejamos a Carlos Rubio que él seguramente las compre y las reseña. Voy a empezar hablando de, y así ya veis a lo que me refiero, de Zara 8.0 y la tenéis. No sé si se verá pero está por aquí, o sea, ha bajado bien. Como os digo ahora hay otras versiones pero yo os hablaré de esta, de la clásica por así decir. Viene en el pack con 9.0 que voy a sacarla ya y así ya pues me lo quito. Viene en un pack con 9.0 y pues cuestan como 13 euros. Creo que eran 13 euros las dos o 18 euros las dos, no sé, en cual, en cualquiera de los dos casos, sea 13 o 18, spoiler, están muy bien, si lo veis, comprarlo. Bueno, si lo veis y necesitáis alguna de estas dos o queréis algún aroma que se encuentre más tirando para este o más tirando para ese o vengan bien los dos porque son aromas muy dispares y para mi parecer cubren muy bien pues todo un año, primavera y verano, otro invierno, empezando con 8.0. Es muy agradable. Yo soy bastante reticente a perfumes cítricos y demás, soy bastante especialito para ellos. Pues esta 8.0 me fue conquistando poco a poco. Yo ahora compré el pack por el hype y porque me gusta el iris, estaba conociendo el iris, ya más, un poco más incidiendo en la nota de iris. Y pues esta se hablaba maravillas de ella, un iris muy barato en la línea de Diorón, de tal, y lo compré y venía en un pack y dije, pues mira, no le hice mucho caso a 8.0, pasé bastante de ella y fue todo un error porque en un verano la descubrí, ya me la empecé a aplicar, mentira, o sea, se la empezó a aplicar mi hermano porque se la dejé a él. Y ya oriéndosela en él dije, joder, qué bien huele esto, tal. Y por ese entonces me dio por descubrir perfumes con menta, o sea, quería perfumes con la nota de menta, pero que la nota de menta no fuera tan efímera como suele ser, sino que durara, que fuera un poco más persistente en la composición, que se mantuviera ahí más, jugara un papel más de protagonista. Y empecé a probarla, empecé a probarla y pues me encantó al final, o sea, se ha convertido en uno de mis caballitos de batalla para los climas, para clima cálido, sobre todo verano, en primavera, creo que hay opciones mejores entre lo frío, lo cálido, no tan frescas como esta. Os estaré dejando las notas por aquí y ¿qué tiene? Bueno, pues aparte de que lo pone Zara, declara aquí, las notas que he cogido de pragmática estarán ahí. ¿A qué huele? Más bien que a qué tiene, a qué huele, que es lo que importa. Pues desde el inicio es pivota sobre tres notas, básicamente. Melón, menta, notas acuáticas. No es nada difícil, no es nada tipo con ámbar gris, no es nada oceánico, marino, salado, no, 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 es muy simple. Notas acuáticas, melón, que bueno, para recrear los acordes acuáticos se utilizaba, se extraía una parte del melón y ese aceite esencial era lo que utilizaban para recrear las notas acuáticas. Así que aquí tenemos ese melón, acuático, fresco, frutal. Las notas acuáticas, por otro lado, dándole aún más sensación de frescor, dándole sensación de jovialidad, de playa alegre. Y luego la menta que le hace, pues si cabe aún más fresca, le hace también vigorizante, mañanera, por esa sensación mentolada que tiene. Y lo bueno es que persiste bastante tiempo en la composición, o sea, una vez la hechas, en el desarrollo del perfume, la menta permanece ahí. O sea, no es... Aparece en la salida y a los 10 minutos se va. No, aquí la tenemos pues desde que aparece, dura... No hasta que el perfume deja de existir, pero sí que la tenemos presente un par de horitas y eso para mí se agradece y la convirtió en un perfume que me... que se la dejé a mi hermano para que la usara a un dámelo que lo voy a usar yo. Y eso ya es bastante. Ocasiones de uso, pues cuando quieras en primavera y verano, admite yo creo que de todo, a no ser que vayas a ir a un sitio ahí súper elegante y tal, pues ahí no. Pero quitando eso, ir arregladito y tal, hasta ir a hacer deporte. O sea, te va a admitir todo. Yo la veo más masculina que unisex y menos femenina, pero recomiendo a las mujeres que se la prueben. Puede que os encante, puede que os guste. Tal vez la veo más masculina por eso de la menta, pero... probarla, porque a lo mejor pues alguna chica descubre aquí una joya para ella. Duración y demás, la tenemos bastante cercana a las cuatro horas, entre tres, cuatro, cinco como mucho, pero en el medio de ese baremo de tres horas que os he dado, a mí me suele durar cuatro horas. Una estela perceptible, la primera hora y media, más o menos, y no es de mucho, no irradia muchísimo. Es más bien moderada y enseguida cae a baja. Pero la explosión que tiene no llega a ser ni siquiera grande, pero es muy agradable. Y bueno, la verdad que sobre esta, ya os digo que es muy recomendable si la veis, porque creo que Zara ya no la tiene descontinuada o no sé qué ha hecho con ella, pero si la veis, pues, y necesitáis un perfume de este estilo, os la recomiendo. Y ahora vamos con la que, para muchos, es uno de los mejores perfumes, si no el mejor, que tiene Zara, que es la 9.0. Aquí, bueno, aquí tenéis las notas que declara, que no las voy a leer, pero bueno. Ahí están apareciendo las de Fragrantica. No sé si se verán las notas que declara aquí, pero bueno, ahí aparecen unas que sí, pues, declara Zara. Ni Funi, para él lo mismo. Lo que importa no es lo que declara, sino a qué huele. Mira, esto me llegó así, se despegó, pero bueno, no importa. Ya la tengo esprayada. Solo son errores de Zara, pero bueno, por el precio que tiene no se le puede pedir tampoco mucho. Ya entrando con este perfume, es iris. O sea, desde el inicio, creo que tiene cítricos, creo que declara aquí bergamota, sí, aquí declara bergamota y supongo que en Fragrantica también, pero prácticamente desde que sale, hay un pequeño atisbo cítrico, pero nada, enseguida es iris, 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 es polvoso, bastante polvoriento, seco, serio, no lo veo, lo veo muy elegante, pero no lo veo, hay mucha gente que dice para salir de fiesta, tal, no sé qué, yo lo veo bastante serio, lo veo bastante, pues, recatado. No me parece de ese estilo, pero como os digo, es que da una aura más seria, más sofisticada que extrovertida, que para salir de fiesta, etcétera. Y aparte, sobre todo, se le siente también acompañando ese iris cuando ya ha pasado un par de horas, vetiver. Y si no recuerdo mal, también lleva cedro. Pues, para mi gusto, el iris, el vetiver y el cedro son las tres notas predominantes en el perfume. Un vetiver seco, vetiver ya de un color pajizo, muy quebradizo, muy pasado ya, que le cae una chispa y ya prende. Pues, no ayuda a la composición a que sea menos seca, o sea, sino que la seca todavía más. El iris, ya os digo, que es un iris también muy seco, muy polvoso, pues, si a eso. Es del estilo de Dioro, eso sí que es verdad, o sea, del iris de la línea Dior. Mucha gente la compara con Dioro, Dioro Mintense. Con Dioro Mintense, ya os digo que no se parece en nada, la tengo por aquí, además. Aquí la tenéis, que la saqué en el vídeo del Megahall, que os lo dejaré por aquí arriba, la tarjetita. Aquí tengo Dioro Mintense, y no se parece en nada, es uno de mis perfumes favoritos y de mi novia también. Y esto es iris, sí, pero acompañado de notas dulces, esa sensación de cacao, es muy cremoso, las maderas tienen un papel bastante importante, pero desde el punto cremoso, muy elegante, pero diferente. Este lo veo más elegante, pero más llevable. Este lo veo como más puntual por la excesiva seriedad que emana del perfume. Luego el cedro, que también os he dicho que está, es una de las tres notas fundamentales. El cedro es una nota que es un tipo de madera que se suele trabajar de una forma con tintes verdes, como muy punzante. No es una madera para nada dulce, para nada cremosa. Eso, junto a un iris bastante, como os he dicho, polvoso y seco, y a un vetiver muy seco también, pues crea un aroma que se podría ver como un color bajizo, como un whisky. El color que tiene el whisky así, ambarino, pálido, o algunos whisky, pues ese sentido, ese color. Yo os estaré dejando una foto por aquí si encuentro a lo que me quiero referir, el color que me quiero referir. Pero es la sensación que te trae. Es muy buen aroma, la verdad, pero creo que mucha gente lo compró a lo loco y luego se encontraron con un perfume que no era muy de su agrado, que le faltaba dulzor para mucha gente, sobre todo para muchos jóvenes que gustan más de perfumería más dulce. Y esta, para mi gusto, no tiene un atisbo dulce. Tengo también Dioro, que es sal que para mi gusto no se parece. Ya estuve haciendo la prueba uno a uno, y no se parece a Dioro. No me malentendéis. Van por el mismo camino, o sea, este se nota que ha sido inspirado en Dioro, pero el iris de Dioro y las maderas que usan van por otro camino en cuanto a la calidad. No se siente igual, pero por el cambio de calidades, diría yo, porque sí que han pillado muy bien el aura que tiene Dioro. Dioro, esa aura seca, que es un perfume basado en iris y maderas secas. Pues aquí tenemos eso, iris y maderas secas. En ese sentido sí, lo han clavado, pero luego le falta profundidad, le falta esa calidad que tiene Dioro, pero estamos pagando mucho menos que en Dioro. Que por cierto, no lo tengo aquí porque tengo perfumes en varias casas y ese no está aquí. Pero creo que lo he sacado en varias ocasiones y si no, pues ya cuando haga la reseña de la colección Dior, ahí aparecerá. A mí me gusta más Dioro, la verdad. Y este perfume, si tenéis Dioro, lo veo redundante. No veo que haga un papel diferente a Dioro y Dioro lo hace mejor. Entonces, si tenéis Dioro, lo veo redundante. Pero si queréis un Dioro para usar de diario, etcétera, esto va a venir muy bien. Prestaciones, ocasiones de uso y demás, empezando por prestaciones muy buenas. Para ser de Zara, muy buenas. Entiendo que la gente diga que es uno de los mejores perfumes que tiene Zara y opino igual. Duración, pues cercana a las 8 horas, incluso pasándolas según ocasiones puntuales. La proyección, pues una proyección de 2 horitas. Sí que la proyección no es muy longeva, pero a ras de piel te va a durar eso, rozando 8 horas por ahí. La estela que tiene también es un poco más fuerte que esta, que 8.0, pero por el estilo. O sea, no es una proyección, no es una estela que inunde nada. Pero Dioro tampoco es una bestia en ese sentido. Ahí sí que comparten bastantes rasgos. Y ya os he dicho que en general, solo que con calidades más bajas y ligeras diferencias, pero ya te digo que oliendo así, iban por el mismo camino. Aquí Dioro me lo he sacado pues para hablar de él y decir que no se parece, porque hay gente que la compara en Fragrantica también, no se parece a Dioro Intense, la verdad. Su parecido es Dioro, la clásica, la normal. ¿Ocasiones de uso? Pues yo la recomendaría al revés que esta. Esta la recomiendo para todo menos para elegante. Y a esta diría yo que para nada, menos para elegante prácticamente. Y al revés que esta, esta de la primavera-verano, esta es otoño-invierno. Creo que mejor en otoño, porque tampoco tiene, ya os digo que es un aroma bastante lineal, seco y demás, que casa muy bien con el otoño. En invierno a lo mejor pues queremos notas más cálidas. A mí por ejemplo me encanta llevar perfumes alcohólicos, alicolados en invierno, con nude, etcétera. No, esto me casa más en otoño. Pero otoño-invierno y situaciones elegantes, no sport, no casual, un poco más arriba en cuanto a vestimenta. La verdad que ya, este sí que lo veo más unisex que este, pero también lo veo más masculino que unisex. Este sí que es totalmente unisex. Dioro Intense, con ese dulzor, esa cremosidad, es bastante más unisex. Mi novia la utiliza, mucha gente, la Petite Juvier Parfum, mucha gente la utiliza. Pero Dioro, el clásico, no se suelen acercar tanto a las mujeres porque es un perfume, como digo, más serio, más seco, más señorial. Pues aquí tenemos lo mismo. No lo recomendaría a las mujeres, pero probarlo. A lo mejor estamos igual que aquí. A lo mejor luego os encanta. Y la verdad que no tengo mucho más que decir. Son muy buenos perfumes ambos. Y tenéis también la reseña por si me dejo algo o por si queréis ver las fotos, que están muy chulas, la verdad. Tenéis mi Instagram por aquí, ahí lo tenéis. Tenéis mucho más contenido. Echarle un ojo y si os gusta, pues me podéis seguir. Dejarme un comentario con qué vídeo queréis que haga o qué secuencia de vídeos. Cuanto más opiniones me digáis, con más contenido habrá. Dejarme en los comentarios, suscribiros, darle a like, darle a la campanita para que os avise de próximos vídeos y ya sin nada más que decir, pues nos vemos en la siguiente reseña o el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!